Te dije que te extraño, te dije que te quiero Y que me gusta mucho el color de tu pelo Te dije que tu alma y mi alma se juntan Que siempre seré tuyo del altar a la tumba Te dije que te extraño, te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi alma se buscan Que siempre seré tuyo del altar a la tumba Te dije que te extraño, te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo del altar a la tumba Que siempre seré tuyo del altar a la tumba Que siempre seré tuyo del altar a la tumba